Entre los asuntos aprobados en la reunión semanal de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Orihuela, destaca la aceptación del edificio de los antiguos juzgados tras la resolución favorable, en este sentido, del Conseller de Hacienda recibida el pasado día 7 de julio. Culmina así un proceso que arrancó en 2015 con la reclamación formal del edificio que finalmente fue cedido por el Gobierno autonómico en noviembre de 2017, con la firma de un convenio entre la Consellería de Justicia, la Consellería de Hacienda y el Ayuntamiento Oriolano para la regularización patrimonial de este y otros inmuebles. En el pleno del mes de junio, mediante la aprobación del uso de remanentes, se consiguió completar la partida económica de casi 3 millones de euros necesaria para poder rehabilitarlo tras el visto bueno de Consellería al proyecto presentado. El consistorio oriolano destinará este inmueble a labores administrativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!